Estamos hablando de un maquiavélico asesino que sigue macabros protocolos para el cometimiento de sus crímenes. Luis Gregorio Ramírez Maestro. El siguiente perfil está diseñado para buscar y encontrar los rasgos de la conducta de Luis Gregorio Ramírez Maestro, uno de los asesinos en serie más peligrosos de toda Colombia, alias el monstruo de la soga. Para empezar, detallaremos los aspectos psicosociales tempranos de Luis Gregorio, su crianza y sus relaciones interpersonales. Es importante dejar este precedente para los estudios a futuro de los potenciales criminales. Poco se sabe de la infancia de Luis Gregorio Ramírez Maestro, descrito como un chico normal por sus cercanos. Nació en el pueblo de La Mina, cerca de Valledupar, el 30 de septiembre de 1980. Se relacionaba bien con los chicos del barrio y solía jugar fútbol todos los días. Estudió hasta noveno grado y abandonó la escuela, supuestamente por grupos paramilitares que reclutaron a jóvenes de la zona. Pero en una entrevista, una de sus hermanas declaró que huyó de casa a los 15 años, porque no le gustaba asistir al colegio. Tiempo después, ingresaría al ejército y luego a las autodefensas. Gracias a su instrucción militar, recorrió gran parte del país como radiooperador y también aprendió técnicas tan letales como la de la soga. Los asesinatos que cometió Luis Gregorio Ramírez fueron premeditados, planificados con lujo de detalles y ejecutados a sangre fría. Según los distintos testimonios por parte de las autoridades y de las familias de las víctimas, el monstruo de la soga se presentaba como un hombre educado, tranquilo y pasivo, además de ser muy amable, ganándose la confianza de sus víctimas, y en varios casos hasta de los familiares de las víctimas. De esta manera, cuando llegaba el momento de cometer el crimen, fuera menos complicado someter a las víctimas. No hay evidencia alguna hasta el momento que indique que Luis Gregorio haya tenido una infancia con abusos y violencia, aunque sus dos padres y las personas que lo conocieron en sus primeros años de vida, lo describen como una persona normal. Fue un muchacho que se creó con unas buenas costumbres, pero a la medida del tiempo él se fue para la ciudad de Baidupar y no sé qué pasó con él, que cambió de actitud. Estudiando ahí en el colegio ese, era bueno con los profesores, bueno con las madres comunitarias que también trabajaban con ellos, las ayudaba aquí, eso es lo que hacía él. Yo no puedo decir de que él era malo ni nada, ni vivía peleando ni nada, ni malas costumbres tampoco. Lo que no cabe duda es que este asesino sufre un grave trastorno que le impide tener compasión, pues no solo asesinó a más de 20 trabajadores, sino que además dice no ser el monstruo que todos creen que es. Dentro de los rasgos personológicos y conductuales de Luis Gregorio, encontramos que es una persona altamente narcisista, maquiavélico al momento de cometer sus crímenes. Posee una fuerte rabia contra el perfil de sus víctimas. Luis Gregorio disfruta de una manera inexplicable ver cómo sus víctimas mueren lentamente, ya que no existe escapatoria para ellos. Al momento de que Luis Gregorio ata a sus víctimas, son ellas mismas quienes deciden en qué momento y en qué instante mueren. Existen fuertes rasgos de rabia y violencia, pero lo curioso es que no existe violencia física, es más violencia psicológica, manipulación, sadismo y sobre todo un fuerte placer al momento de ver cómo sus víctimas piden auxilio y tratan de escaparse. Cometí esa imprudencia de pronto de dejarme llevar por cosas que nunca en la vida pensé hacer, pues le pongo la cara al público y de verdad me arrepiento de lo que he hecho. Los asesinatos que cometió Luis Gregorio Ramírez fueron premeditados, planificados con lujo de detalle y los ejecutó a sangre fría. De esta manera, cuando llegaba el momento de cometer el crimen, fuera menos complicado someter a las víctimas. Todo esto según los distintos testimonios por parte de las autoridades y de las familias de las víctimas. El perfil de las víctimas era sexo masculino, con edades entre 18 a 30 años de edad, medían menos de 1 metro 70 y pesaban menos de 70 kilos. A partir del año 2009, las distintas denuncias en los diferentes departamentos y municipalidades de Colombia empezaron a alertar a las autoridades, ya que lo común era que desaparecieran las motocicletas, más no los choferes. Las víctimas estaban entre los 19 y 30 años de edad, pesaban menos de 60 kilos y medían más o menos 1 metro 70 de estatura. Las víctimas eran encontradas en lugares apartados y solitarios, alejados de las carreteras principales. Es posible que fuesen encañonados y amenazados para internarse en la selva y posteriormente ser atados con una soga a un árbol grueso. El que realizó esos nudos es un tipo experto en nudos, que tiene conocimiento, porque eran unos nudos que no son fáciles de hacer, no son fáciles. Esos nudos son unos nudos tipo como polea, que iba amarrado al cuello, a los pies, a las manos y al árbol. Cosa que si la persona se movía, el nudo se iba apretando en el cuello. Hasta que la persona perdía conciencia y moría asfixiado. En ninguno de estos casos se produjo una muerte rápida. Y por más que el asesino huyera con el dinero y las motocicletas, era incomprensible la crueldad de su método. Demasiado elaborado y justificado para ser un simple ladrón. Aún así, no se obtuvo ninguna pista sobre él o los responsables. Para el año 2012, la situación se tornó crítica. A la fecha se habían denunciado más de 40 desaparecidos de mototaxistas, 22 de los cuales fueron encontrados muertos en mitad de la selva, atados y estrangulados. John Jairo Amador, mototaxista de 18 años de edad, sería la última víctima. El domingo 20 de mayo del 2012, las autoridades recibieron una llamada de auxilio. Cuando los agentes tomaron nota de las características físicas del chico y se enteraron de que era un mototaxista, comprendieron que las probabilidades de encontrarlo con vida eran escasas. Dos días más tarde, el martes 22 de mayo, el cuerpo de John Jairo fue hallado por la policía en medio de un cultivo de palmas, en Tenerife. Al igual que todos los otros mototaxistas asesinados, el joven se encontraba atado a un árbol, en donde había luchado por su vida varias horas antes de morir asfixiado, por la soga que tenía en el cuello y que ataba también sus manos y pies. El monstruo de la soga es un psicópata organizado. Cuidaba de manera minuciosa cada paso dentro de sus crímenes. Luis Gregorio creció en un hogar completamente estable, tanto económica como psicológicamente. En la ciudad donde vivía Luis Gregorio, era normal que recluten a los jóvenes a temprana edad para los grupos militares y paramilitares. Es ahí cuando él decide dejar la escuela en un noveno curso para poder formar parte de estos grupos. Según los estudios realizados, se establece que el detonante de la conducta de Luis Gregorio es haber pertenecido a esos grupos paramilitares, donde presenció múltiples asesinatos, torturas y violaciones. Dichos actos tuvieron como consecuencia en la conducta de Luis Gregorio un cambio radical, ya que se volvió un hombre frívolo, apático y totalmente manipulador. Poseía una gran falta de arrepentimiento al momento de admitir los crímenes que había cometido. Nos encontramos en un caso donde este asesino serial es altamente peligroso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.